Bienvenidos a la sección de tecnología, recordándote que hay otras secciones en esta misma semana que puedes encontrar en este mismo canal. Te puedes encontrar con los deportes en los que hablamos de desafortunado accidente que tuvo el hijo del perro aguayo. También encontraremos cine en el que hablamos de 007 y bueno, otras secciones más. Búscalas en la descripción, por lo pronto comenzamos. ¿Has oído hablar del nuevo puerto USB-C? Pues como siempre la marca de la manzana está innovando y serán los primeros en realizar el cambio a esta nueva tecnología que por cierto ellos mismos inventaron. Cabe destacar que ellos también fueron los precursores de las computadoras portátiles sin lector para CD o para discos. En la actualidad, pues a lo mejor muchos dirán o los que son más jóvenes lo tomarán como normal. Cada vez los vemos menos en los equipos portátiles, incluso las netbooks ya no tienen. De esa misma forma, para los que son de mi época recordaremos que hubo precursor antes del CD-ROM. En el CPU tenías algo para colocar tu disco de 3 y media pulgadas, los cuales fueron reemplazados en algún momento por la unidad de CD-ROM. Pues bueno, el invento de hoy es el USB-C. Básicamente consiste en eliminar prácticamente todas las entradas que antes había de USB. Incluso también se eliminaría la unidad de carga para que se aproveche la misma para poder cargar tu equipo. Ahora todo será en un solo cable o en una sola entrada. Si quieres cargar el equipo, conectas tu cable de carga. Si quieres pasar archivos de tu equipo móvil o de tu cámara o algo, pues quitas tu cable de la energía y conectas tu cámara. Dicho de otra forma, se eliminan los puertos USB regulares y de carga para solo tener uno. Los equipos que actualmente, o bueno, que van a salir con esta nueva tecnología serán la MacBook y el nuevo Chromebook Pixel. Se cargarán por este nuevo sistema. Me pregunto si desplazarán a las entradas de USB regulares como pasó con los discos de 3 y media y con los CD-ROM. O sea, esta empresa es muy influyente. Habría que ver si todo se reemplaza y ellos vuelven a poner esa tendencia. Te invito a mirar las otras secciones. No olvides suscribirte, compartir con tus amigos, dar manita arriba y dejar tu comentario. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta luego.